¿Quién dice que los gordos no pueden ser cool? Aparte de mi mamá, mi hermano, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis sobrinas, mi perro, a la gran. Aver Crombie sacó una noticia hace como un mes y todos ya lo escucharon diciendo de que no querían que los gordos utilicen su ropa porque ellos no eran cool, ¿que los gordos no son cool? Dígale eso a un león, ese animal pesa como 400 libras, un oso, 600 libras, una ballena, como 5000 libras, hasta más puede pesar. Esos animales te pueden comer en una sola mordida, te arrancan la cabeza y te fuiste, ese es cool. ¿Sabes por qué la gente delgada son tristes? Porque tienen hambre y en muchos países ser gordo es algo bueno. En la isla de Fiji, por ejemplo, si sos gordo, te casas más rápido. Las mujeres gordas son consideradas lindas, bellas, bonitas y los hombres la buscan. Si sos una flaca, piensan que estás muerto de hambre y enferma y ansiedosa. Empresas como Aver Crombie lo que ellos están haciendo es armando estereotipos. Están diciendo, si sos delgado, si te miras así, si tenés esa cara, ese cuerpo, esas piernas, esas nalgas, esas patas, bueno, pies, perdón, pies, patas de animal, aunque yo conozco unos manes que paren animal. Ese es cool. ¿Qué sirve tener el mejor cuerpo del mundo si no sabes ni leer? Imagínese cuando vas a buscar un trabajo. Señor, usted, ¿qué cualificaciones tiene para trabajar en esta empresa? Bueno, viera mi cuerpo, viera mi estómago, pero mira, hasta se miran los musculitos. Pero, ¿sabes leer? Casi no. Todo el mundo se está fijando hoy en día en el físico, cuando realmente lo bonito de uno, lo lindo, lo precioso, lo que lo hace agradable a una persona es lo que uno tiene adentro, la manera que uno trata a otras personas. Yo acabo de cumplir 44 años, a la gran, ni se dan cuenta lo que uno siente cuando cumple 44 años. Por un lado, uno está feliz porque dice, viví un año más. Y por otro lado, le pega tristeza porque uno dice, a la gran, un año menos de vida tengo. Pueden tener el mejor cuerpo del mundo, pero si le hace falta dos cosas, que es un buen corazón y un buen cerebro, vas a ser conocido como un idiota cuando seas ya mayor a mi edad. Bill Gates era feo, pero mire, ahora ese man es uno de los más ricos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el man tenía coco. Lo físico también es cuestión de cultura, a dónde vivís, en qué sociedad vivís. Si estás en un lugar a donde la publicidad de televisión y las telenovelas y las revistas y todas esas cosas influyen en la sociedad. Y la gente no se da cuenta que muchos de estos modelos y actrices y todos los que salen en estas revistas usan un secreto que se llama Photoshop. Photoshop, le quitan lo feo, pero ya cuando los miras en persona, uno dice, a la gran, hijo de la madre, trabaje en dos cosas en tu vida, cerebro y corazón. Claro, la parte física es buena por la salud. Hay personas que dicen, jejeje, hoy voy a correr 25 kilómetros solo para divertirme. A la gran, hasta la chita en la jungla está diciendo, este man es papo. Pero bueno, si ese es tu rollo, hágalo. Pero no son las cosas importantes de la vida. Sepa y aprenda a tratar a otras personas. Yo he visto personas gordas que andan con unas chicas tan lindas porque supieron llegarles al corazón. Usaron su corazón y usaron su cerebro. Físico es bueno, pero lo que tenés adentro es lo que vale la pena. Y para terminar, yo quiero felicitar a la ganadora de la cámara. Miren qué cosa más bonito. Mira, esta animalita. HD 1090, super foto, video, wow. Pero para ganarse eso, la gente tenía que unirse a mi aplicación de Facebook y tenía que sumar puntos. Pero unos muchachitos, como siempre, empezaron a travesear y ellos hicieron que los puntos suban sin compartir nada. Entonces, ellos no van a ganar nada porque si haces las cosas de mala manera no vas a lograr nada en este mundo. Entonces, yo lo que hice fue que yo tomé en cuenta todo lo que están en mi aplicación de Facebook y a puro random escogimos uno y le cayó a una señora que se llama Annie de Alba. Entonces, felicidades la señora Alba o Annie o Mrs. Annie o Bella Annie. Mi Facebook está aquí abajo. Entonces, visítenme para que nos puedan poner de acuerdo con la dirección para mandarle esta cámara que es carito. Y recuerde que yo en cualquier momento yo regalo cosas. Lo que yo sí me he dado cuenta que hay personas que miran los videos cuando yo hago premios y después no vuelven a ver ni uno. Entonces, yo lo que voy a hacer con los premios es que yo no voy a anunciar cuando voy a hacer premios. No va a salir en el título, no va a hacer nada. Va a salir en el video hablando cuando voy a hacer algo y así solo la gente fiel va a participar. Gracias, amigos. Los quiero mucho a todos. ¿Por qué cada vez que yo digo eso yo pongo una cara enojado? A la gran. No, estoy feliz. Gracias. Toque todos los botones abajo. Nos vemos. Y gordos, ustedes son cool.